Amados hermanos No le va a salvar la vida Ha de saber que todos sus actos sucios No le van a salvar Aunque la media nos haya llenado de comunicaciones El hombre sigue sin comunicarse con Dios Y eso hermano Va a traer consecuencias a su vida Porque no muy pronto amados hermanos No muy lejos está el día En que vengan los años de angustia y tribulación a esta tierra Hoy en día el hombre se ha encargado De levantar a la escoria Hoy en día el hombre está elevando la decadencia Está elevando la pobreza espiritual Hoy en día el hombre está buscando la manera de embarazarse Hoy en día el hombre está buscando la manera De poder dar a luz Ahora sus ojos hermanos La palabra de Dios dice claramente que debemos de ser sabios para discernir el tiempo La palabra de Dios dice que tenemos que estar atentos Y tener la sabiduría para discernir el tiempo En que tiempo está usted viviendo En que tiempo piensa usted que vive Como le está dando usted honor, gloria y honra a quien honra, honra, merece Está usted verdaderamente sirviéndole a Dios Nos congregamos aquí amado hermano Con el propósito de traerle el mensaje que libera El mensaje amado hermano Que como una cura le va a doler Pero le va a sanar Le va a doler amado hermano Pero va a ser para su beneficio Porque dentro de la iglesia amado hermano No se puede predicar el evangelio como viene Dentro de la iglesia amado hermano El evangelio no se puede predicar Por ello Jesús tuvo que salir a la calle Para poder predicar el evangelio Tal y como lo habían sido revelado a él Tal y como se le había sido revelado en su corazón En su mente y en su espíritu Así salió a revelar el evangelio a las calles En la iglesia amado hermano Están suavizando Poniéndole suavitel A la ropa del Señor Si usted quiere ponerle suavitel A su ropa No venga aquí a este lugar Ni lea la palabra de Dios Así es la amado hermano Esa es la verdad Usted decide si tomar la verdad Con todo su corazón Y permitir que Dios obre en su corazón O ser uno de los montones De los hipócritas que andan en el mundo Suavizando el evangelio Esta mañana nos hemos reunido Para predicar el evangelio Para decir las obras que ha hecho Dios en nuestra vida Y para conocer más de él Él dijo que en los últimos tiempos vendría Su palabra A ser propagada Alrededor del mundo Él dijo que su palabra Iba a ser predicada en toda lengua Y en toda nación Antes de que el fin venga Bueno hermano Mucha gente cree que el fin viene en este año A la verdad yo no sé Puede ser Pero si viniera en este fin de año Está usted listo y preparado Ha lavado sus ropas O le se está poniendo suavitel Ha lavado sus ropas Las tiene limpias Disfruta usted de tener una buena conciencia Bueno hermano Si usted no disfruta de ello Es tiempo de que empiece usted a pensar En lavar su ropa Y la única manera de lavar su ropa Es apartándose usted del mundo Apartándose usted de las acciones que hace el mundo De las celebraciones que el mundo celebra Venga y celebre hermano hermano Con nosotros La nueva vida El que en verdad anda en novedad de vida La predica El que no anda en novedad de vida Ese tal se miente El que anda en novedad de vida Anda brincando De alegría De gozo Invitando a otros A que también disfruten De lo que él está disfrutando Oh hermano Jesús dijo Aquellos hombres Paredes blanqueadas Por fuera son como unas paredes blanqueadas Pero por dentro son sepultros abiertos Y así está hermano hermano Nuestra cristiandad Porque le han puesto suavité Al evangelio En esta serie de predicaciones que tendremos Estaremos mirando y analizando Algunos factores De nuestro señor Jesús Para aquellos que aún tienen duda De quien es Jesús En estos En estas predicaciones Estaremos viendo Y analizando La obra maravillosa Que Jesús hizo Aquí en la tierra Gracias hermano Estaremos mirando Acerca de la ciencia divina De Jesús Esto que usted va a escuchar aquí Amado hermano No lo va a escuchar en ninguna otra iglesia Esto que va a usted a aprender aquí No lo va a usted a aprender En ninguna otra iglesia Y le voy a explicar por qué Si usted abre su biblia Tiene usted una biblia en la mano Bueno yo le invito a que la abra Y lea el capítulo primero Versículo 20 en adelante Para que vea usted En donde habla la sabiduría Proverbios capítulo 1 Versículo 20 Para que usted compruebe Donde está hablando la sabiduría Inicia la palabra de Dios La sabiduría clama en donde En donde alza su voz Ahí es donde la sabiduría está hablando En las calles es donde está Hablando, alzando su voz Está hablando en las calles En las plazas es donde está Alzando su voz Clama en los principales lugares de reunión En las entradas de las puertas de la ciudad Dice sus razones Hasta cuando, oh simples Amaréis la simpleza Y los burladores desearán de burlarse Hasta cuando van a burlarse Y van a pensar Que ahí en esos lugares En donde se han encerrado En esas mazmorras En donde no quieren salir En esas trincheras Ahí no habla la sabiduría Jesús mismo dijo Las zorras tienen hogueras Pero yo No tengo donde reposar mi cabeza El Señor está hablando Hoy en día en estos lugares En las plazas En las calles Ahí está hablando la sabiduría Por lo tanto Amado hermano Si usted se queda En ese lugar En donde le están Comisando la palabra Usted va camino al infierno Mire amado hermano La tibieza tiene dos opciones O enfriarse O calentarse Cualquier De qué lado quiere ir Porque si se mantiene Tibio, tibio, tibio Amado hermano Al infierno Y si se mantiene caliente Amado hermano Puede ser que vaya al infierno Y si se mantiene frío Puede ser que se mueva También al infierno ¿Cómo adiós a Dios? O sea frío O sea caliente O sea frío O sea caliente Dice la palabra del Señor No te vayas ni a la derecha Ni te vayas hacia la izquierda Este es por el camino Que te he trazado Su palabra es el camino El que camina por esa vereda No caerá El secreto Para que usted pueda Vivir Una vida Completa Una vida llena Se encuentra En el Evangelio de San Pedro En la carta de San Pedro Dice claramente El Señor ¿Cómo evitaremos caer? Y leamos la palabra de Dios En San Pedro Dice así Simón Pedro Siervo y apóstol de Jesucristo A los que han recibido una fe como la nuestra Mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo Gracias y paz se han multiplicado en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor Es un profil poco Es un profil poco Más Más Abierto Por esta razón, también obrando con toda diligencia, añadid a vuestra virtud y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad y a la fraternidad amor, pues estas virtudes al estar en vosotros y a la bondad no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Así que hermanos, sé tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagas estas cosas, nunca tropezarán. Lo que el Señor nos está diciendo a través de Pablo en esta carta, es que nosotros mientras nos mantengamos predicando el evangelio, nunca vamos a caer. Porque no hemos sido llamados para vender chicles, ni para jugar pelota. No hemos sido llamados hermanos, no hemos sido llamados hermanos, para hacerlos tontos. Hemos sido llamados para propagar este evangelio. Hemos sido llamados para predicar la palabra que trae sanitario. Así que si usted piensa que ha sido llamado para hacer una vendimia dentro de su iglesia, se equivoca. Si usted piensa que ha sido llamado para ir a hacer más comadres a su iglesia, se equivoca. Cuando usted va a la iglesia, amado hermano, usted no va a servirle a Dios, entiéndalo bien. Usted va a servirse de Dios. La única manera verdadera de servirle a Dios es saliendo y predicar el evangelio. Ahí está usted sirviendo a Dios. Ahí está usted verdaderamente comprometido. Ahí en verdad usted ha entendido el propósito de su llamada. Ahora, aun cuando las cartas lo dicen claramente. Pedro decía que las cartas de Pablo son cederas y difíciles de entender. Son cederas, sí. Y difíciles de entender cuando no queremos tener el entendimiento de Jesús. Porque aquí nos dice claramente que Él nos ha entregado la sabiduría. Dice, pues su divino poder nos ha concedido todo, todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Es decir, que su divino poder nos ha dado, concedido todo. Y cuando dicen todo, está incluyendo a la sabiduría, al conocimiento, al discernimiento. Pero somos nosotros los inútiles. Bien dijo el Señor en el evangelio de San Lucas, siervos inútiles. ¿Qué tan útil eres al Señor? ¿Qué tan útil eres para Jesús? No, hermano, hoy en día hay hombres que están pensando que trabajando y supliendo para sus familias el alimento, están haciendo algo muy grande. Ese es tu deber. Amén. No estás haciendo algo grande. ¿Quieres hacer cosas grandes? Jesucristo dijo, ustedes harán cosas más grandes. ¿Quieres hacer cosas grandes? Levántate a predicar el evangelio. Levántate en las plazas a predicar el evangelio. Ven y instruyete. Ven y aprende. Ven y conoce más. Él dejó siervos a sus órdenes. ¿Hay siervos en la tierra a las órdenes de Jesús? Sí lo hay. Nunca dejará de haber hombres. Porque, mire, hermano, hermano, cuando le predicamos a usted, no le estamos predicando a usted. Le estamos predicando a su espíritu. Amén, amén. Y cuando le predicamos al espíritu, no le estamos predicando a su espíritu, sino al espíritu de Jesús. Un predicador primero debe de predicarse a sí mismo. Porque al predicarse a sí mismo, le estamos predicando a Jesús. ¿De quién es la palabra que hablamos? A Cristo predicamos. A Cristo es al que predicamos. Usted decide en dónde quiere vivir. Usted decide en dónde quiere estar. Usted decide qué clase de vida desea vivir. ¿Cómo quiere tomar a Cristo? ¿Cómo quiere usted que Cristo crea en su vida? Voy a darle la palabra, antes de entrar al plato fuerte de la predicación, entramos a la exhortación. Voy a darle la palabra a nuestra amada hermana, Dolores, para que ella nos comparta de su sabiduría y de lo que Dios le ha dado. Gracias. 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 Gracias.